hola cómo están el día de hoy vamos a hacer el dibujo de un elefante vamos a empezar entonces haciendo los ojitos vamos a hacer un óvalo grande por acá entonces hacemos un óvalo de esta forma si se dan cuenta está un poquito inclinado hacia este lado vamos a intentar hacer lo mismo por acá entonces hacemos el óvalo inclinado de la misma forma algo así entonces ahora vamos a hacerle aquí un espacio con un circulito por acá también y por aquí abajo vamos a hacer también con una curva por acá de resto lo vamos a pintar totalmente de negro vamos empezando a pintar totalmente de negro esto solamente como para darle algo de brillo en los ojos entonces pintamos de negro así y por aquí abajito podemos engrosar esto un poco también de esta forma ya teniendo entonces los ojos vamos a hacer teniendo los ojitos entonces vamos a hacer la parte de los colmillos donde están los colmillos entonces vamos a hacer una curvita por acá y otra curvita por este lado unimos esas dos líneas de esta forma y vamos a hacer lo mismo por este lado vamos a hacer una curvita por acá y otra curvita por este lado unimos de esta forma y ahora por dentro de ese espacio vamos a hacer lo que es la naricita entonces vamos a hacer una curva por acá que baja desde acá algo así esta llega hasta acá esta se abre un poquito y la doblamos de esta forma entonces esa es la trompita vamos a hacer las líneas del pliegue la naricita algo así hacemos una curva por este lado y otra curvita más o menos así ahora aquí en los espacios que había mencionado antes vamos a hacer los colmillitos de esta forma el primero algo así y el otro por el otro lado una curvita por acá que baja de esta forma así ya teniendo los colmillos entonces podemos continuar haciendo la cabecita vamos a hacer desde acá una curva más o menos hasta acá y por aquí arriba vamos a hacerle la formita a la cabeza que vendría más o menos desde acá algo así hasta acá ahora bien grandes vamos a hacer las orejas entonces esta primera llega más o menos hasta acá de esta forma y sale de esta forma y sale por acá un círculo grande 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 hasta acá y ahora vamos a hacer el otro circulito por acá entonces la otra oreja también que se vea un poco más arriba que les digo está un poquito inclinada la cabeza entonces vamos a hacer el círculo por acá de esta forma así hasta unir con la lindicita de abajo ya teniendo las orejitas vamos a hacerle las dos paticas que se ven porque el elefante está caminando como hacia el frente entonces hacemos una pequeña curva por acá abrimos un poco enviamos hasta acá y desde acá subimos hasta la orejita y hacemos las tres uñitas que se ven hacemos uno dos y tres y la otra patica se ve por este lado hacemos una curvita de esta forma y la llevamos hasta arriba y hacemos lo mismo las uñitas que se ven hacemos una y dos no falta hacer los piegues de las rodillitas por acá por aquí empezamos a hacer otras y ya vemos que nuestro elefante parece que está caminando hacia el frente entonces hacemos unos cuantos pelitos por acá en la cabecita de esta forma y así hemos terminado el dibujo de nuestro elefante de una forma muy rápida y muy sencilla y así hemos terminado el dibujo de nuestro Virginie y así hemos terminado el dibujo de nuestro y así Gracias por ver el video.